Damos comienzo a la cita de hoy lunes 18 de marzo como todas las semanas en el canal de YouTube de Montainers. Bienvenidos y arrancamos. Como siempre vamos a analizar los mercados de mundiales, la situación de todas las bolsas, muy rápidamente a través de nuestro algoritmo y nuestra zona de clientes, que os recuerdo como todos los vídeos, el plan Montainer con acceso al área de clientes que lo tenéis en esta parte superior y es mediante el cual haremos nuestro análisis y nuestra selección de acciones. Antes de nada voy a recordaros el canal de Instagram donde publicamos con bastante frecuencia tips de bolsa, rutas de bolsa, donde ponemos, pues aquí por ejemplo, explicamos lo que son los niveles de soporte, las mejores acciones americanas, hablamos también la última semana de la debilidad del IBEX 35, eso no quiere decir que esté cogiendo tendencia, pero se encuentra en una de las bolsas más débiles en relación al resto de mercados mundiales y bueno, algunas acciones que se encontraban en máximos históricos precisamente de la bolsa española. También teníamos ACS que están en máximos históricos, pues bueno, todo esto lo comunicamos a través de Instagram y nada, recordaros que podéis suscribiros al canal y también al canal de YouTube de Montainers donde compartimos todos los vídeos del cierre de mercados y más listas de reproducción como el curso de bolsa de acciones o aprendiendo de los inversores. Aquí tenéis muchísima información y bueno, agradezco como siempre todos los suscriptores que estáis siguiendo esta página de canal de YouTube, así que muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué han hecho los mercados la semana pasada y cómo se encuentran, qué fortalezas tienen, pues nada, para ello marcamos nuestra sección de mercados y bueno, pues mirad, tenemos una grata sorpresa con Francia que parece que está cogiendo mayor vuelo, mayor velocidad que la bolsa americana. Recordad que nuestra comparativa es la bolsa americana y ya tenemos a China y a Francia como dos nuevos mercados que junto uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya tenemos seis mercados por encima del americano dando velocidad y fortaleza y cogiendo un poquito de vuelo. Así que, pues esto es muy buena, son buenas noticias y confirma lo que hablábamos semanas atrás, un mes atrás precisamente, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues repasando la bolsa de Brasil, hay máximos históricos con fortaleza tremenda, Argentina repuntando después de la caída y también mostrando fortaleza y en el mercado francés. Fijaros toda la fortaleza que tiene desde la caída, desde finales del 19 y bueno, todas estas últimas semanas, estos meses, toda la fortaleza que ha tenido y una vez que ha roto la media móvil de 30, va a buscar sus máximos que los tenemos a principio del año pasado. Así que, bueno, mercado a tener muy en cuenta y bueno, vamos a ver si coge esta fortaleza como cogió meses atrás y de momento está a la par con Estados Unidos, pero bueno, ya lo está haciendo un pelín mejor. La bolsa de Nueva Zelanda, muy fuerte, muy fuerte también y con clara tendencia alcista. La bolsa de Australia sigue con fortaleza, buscando también esos nuevos máximos y haciéndolo también un pelín mejor que la bolsa americana. El mercado asiático con China, pues mirad, parece que se han destensionado las relaciones entre Estados Unidos y China y bueno, pues son señales positivas y ya no tenemos toda esta debilidad que teníamos meses atrás. Y bueno, confiemos en que vayamos a buscar los máximos que son anteriores al año y vamos a ver qué va sucediendo. De momento podemos decir que está en tendencia alcista, ¿de acuerdo? Si valoramos los mercados un poquito más débiles que el mercado americano, Canadá sigue estando fuerte, pero un pelín por debajo de Estados Unidos y luego de las bolsas europeas, pues tenemos a Noruega, que muestra más debilidad, crecimiento más lento. La bolsa de Portugal sigue en tendencia alcista, pero peor, es un mercado que presenta más debilidad respecto al SP500. Lo mismo le pasa a España, que está superando ya la barrera de los 9300 y bueno, va a coger, parece que está cogiendo tendencia, parece que está cogiendo esta línea de tendencia y bueno, superando la media móvil de 30 y con más debilidad que la bolsa americana, con lo cual es un mercado de los últimos junto a Alemania, que igualmente rompió su media móvil de 30, se apoyó la semana pasada, la anterior, perdón, y la semana pasada la rompió y vamos a ver si confirma esta semana, pues esa tendencia al alza. Por último, la bolsa de Austria, que comienza desde las más lentas de las bolsas europeas, pero fijaros que ya va a buscar nuevamente, buscó la semana pasada, esa media móvil de 30 para ver si es capaz de superarla. Bueno, ¿cómo está Estados Unidos? Pues lo vemos, Estados Unidos supera máximos del año, así que está con fortaleza, hizo una corrección hace dos semanas y la semana pasada por encima de la media móvil de 30, por encima de sus máximos y buscando los máximos de hace de mitad de año atrás, más o menos, y bueno, presenta una situación bastante interesante y bueno, vamos a tener esperanzas esperanzas durante este mes de marzo, abril y mayo, a ver si es capaz de acercarse, aproximarse o incluso superar esos máximos históricos del precio. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto en relación a la situación de los mercados. Si nos vamos a nuestro indicador MSI, recordad, es el indicador que a final de semana, de lunes a viernes, vemos el número de empresas respecto al mercado americano, que son más de 5.000, incluido el Nasdaq y el Down, pues cuántas empresas suben en relación a las que bajan y semanalmente las vamos anotando a través de este gráfico, a través de esta línea. Pues mirad, hablamos ya que nosotros superamos este máximo aproximadamente hace un mes, 1, 2, 3, 4, hace un mes. Pues aquí ya dijimos que era una situación muy interesante porque ya superábamos los máximos y que, claro, al subir 5.000 empresas, pues no es igual que el SP500, que son las 500 más grandes, pero aquí tenemos todo el mercado americano, 5.000 o una representación muy amplia. Pues era una señal muy positiva de cara a que nos estaba mostrando fortaleza del mercado americano. Aquí se estabilizó, hizo una corrección y nuevamente estamos ya en el cierre de la última semana, pues dando por encima del máximo que estábamos hablando, intentando romper, que muy probablemente esta próxima semana rompamos nuevamente el máximo, con lo cual la salud del indicador, la salud del mercado, pues es una situación que no esperábamos ninguno, porque fijaros de dónde veníamos, ¿vale? Pensábamos ya que todo es muy catastrofista, de que venía la recesión, de que venía una corrección muy dura para todos los mercados, pero bueno, ha sido capaz de sobreponerse y fijaros dónde estamos a día de hoy. Con lo cual, muy positivo y bueno, como siempre, con metodología, sabiendo entrar en los mercados, colocando nuestro stop, calculando nuestra carga en los títulos más importantes, en las mejores acciones, en los mejores mercados y bueno, pues jugando o intentando tener la probabilidad siempre de nuestro lado. Bueno, pues a continuación en la sección de clientes vamos a ver qué acciones están en máximos históricos y bueno, mirad, hemos dicho que Australia era un mercado importante, ¿no? Pues aquí tenéis acciones australianas, fijaros, en máximos, fijaros, no sé ni el nombre ni me interesa, cuando rompió el máximo, fijaros dónde estábamos, están máximos, históricos, fijaros, entonces es un mercado que hemos dicho que es de los más referentes en relación a los que tenemos, mejor que el SP500 y todas sus acciones que cumplen la metodología, así lo muestran. Fijaros que esta está a puntito de romper el máximo histórico y a tenerla en cuenta porque está dando entrada, así que muy bien, muy positivo también. Tenemos esta de aquí, a ver, esta, perdón, que tenemos de Industrial Metals and Minerals, esta está dando una entrada muy interesante, tenemos el máximo, su mínimo, y vamos a ver si supera este máximo anterior en 285, pues nosotros colocaríamos nuestro stop de salida en 281 o en el nivel técnico, siempre en el más alejado, en el nivel técnico, ¿de acuerdo? Fijaros la fortaleza que tiene respecto al SP500, con lo cual es una acción a tener muy en cuenta. Otro mercado que lo está haciendo muy bien, el mercado francés. Si nos vamos al mercado francés, por nuestra metodología salen tres acciones a tener en cuenta y fijaros, tenemos esta de aquí que está en máximos, ORPA, que es de París, lógicamente, nuevamente en máximos y TER, Powerpoint, Diversify, y bueno, pues son acciones que están en, si vamos a, en máximos, si vamos al mercado americano, donde tenemos una mayor gama, recordad que podemos ordenar las de mayor rentabilidad a menor rentabilidad, vamos a dejar que se ordenen, pues fijaros, tenemos esta acción, que es de software, ha superado su máximo anterior, está dando aquí nuevo máximo, y bueno, pues mucho mejor que el SP500, por ejemplo, no sé, vamos a coger otra al azar, LRN, que no sé de qué es, Education Training Service, pues el sector de la educación, es un sector muy fuerte y esta acción, pues es una acción a tener en cuenta, ¿vale? Pues así con las que tenemos ahora mismo que están cumpliendo la metodología. ¿De acuerdo? Pues es un poco las acciones y los sectores, pues fijaros, biotecnología, entretenimiento, vamos a ver este entretenimiento, fijaros que va buscando el máximo para romperlo, y con una tendencia alcista, y con paciencia, pues esta acción, cuando intente superar máximos, que está muy cerquita, son 90, y estamos aquí en 90.63, y estas son 96.44, pues a tenerla muy en cuenta, poniendo alertas para tenerla siempre en el radar y pendientes. Bueno, pues esto es un resumen muy rápido de lo que esperamos de los mercados, mercados, hemos incorporado más mercados respecto al último mes, hemos incorporado China, hemos incorporado Francia a la lista de mercados alcistas y fuertes, recordad que tenéis el indicador que está dando una gran fortaleza, al igual que el mercado americano, que está ya superando sus máximos del año, de año natural, y buscando el máximo histórico. Así que, bueno, tenéis aquí toda la información, y poco más que contaros, que tengáis muy buenas inversiones, que usar metodología, usar siempre los stops, y bueno, os deseo a todos una buena semana, y bueno, recordaros simplemente, que las suscripciones al canal de YouTube de Montainers, para aquellos que estéis interesados, que queráis comenzar, que os estéis iniciando, que tenéis experiencia, pues bueno, aquí tenéis siempre el análisis de todos los lunes, de todas las semanas, de cómo vemos los mercados, y cuál es la situación actual. Así que, lo dicho, nos vemos la próxima semana, y que tengáis muy buenas inversiones. ¡Gracias!